Chicos, ya está disponible la última actualización de la temporada 3 antes de que llegue el siguiente capítulo. Y esto es lo nuevo que tenemos en el día de hoy, quitamos la cámara porque hay algo interesante tras la cámara. Ahí tenemos esa nueva llama que os anunciaba en el canal en los últimos días, en los vídeos que os he estado subiendo. Os comentaba que una llama estaría llegando, una llama con ese aura que estáis viendo en azul y que la verdad que está bastante, bastante guapa. Así que esa llama se podrá encontrar en el día de hoy y por supuesto te lo estaré enseñando en el canal. Pero antes de que eso ocurra tenemos que irnos hasta una de las pestañas que tenemos nuevas, cerquita del pase de batalla y de la parte de jugar. Podemos ver este nuevo mini pase como también os anuncié hace unos días. El cual tiene recompensas completamente gratis que se pueden conseguir sin más jugando al juego y haciendo diferentes misiones. Podrás desbloquear todo lo que tienes en la parte de abajo. Tenemos este graffiti de ladrido de Kong, que la verdad el graffiti está bonito. Yo la verdad los graffiti no los utilizo, no suelo darle uso dentro del juego. Pero pues la verdad hay varios que están muy guapos y que ojalá que en un futuro tengan otra utilidad que pueda estar algo más divertido. También tenemos pues en la parte de la derecha este camuflaje, este envoltorio emblema de Jujutsu Kaisen. Así es como se estaría viendo en diferentes armas, también lo voy poniendo. Por aquí tenemos la escopeta y por aquí su fusil francotirador, pistola y por último RPG. Lo siguiente que podemos encontrar una vez que consigamos un total de 3000 puntos de energía maldita nos darán un nivel del pase de batalla. Esto ahora que se acerca al final os va a venir bastante bien. Y por cierto, pequeño dato que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, sería la parte de la derecha. Fíjate lo bonito que se ve, digamos, esta flechita. La verdad que está guay. Me gusta bastante con esta energía maldita, está muy guapa. También tenemos por aquí, o sea, increíble por cierto como se mueve el fondo de atrás. Ojalá hicieran esto para los pases de batalla, eh. Ojalá hicieran esto para los pases de batalla de Fortnite. Bueno, otra subida de nivel, cuando consigues 5000 puntos, como estás viendo por aquí abajo, te darán un nivel extra para el pase de batalla. Lo siguiente, pantalla de carga, Hechiceros, Jujutsu. Esta pantalla de carga ya la hemos visto anteriormente. Fue, digamos, la primera imagen que se filtró de las skins y la verdad que está bastante guapa. Luego nos está dando este emoticono de Novara enfadada. Y a los 8000 puntos, otro nivel más para el pase de batalla. Y aquí, una de las cosas más bonitas y que esto sea gratis, de verdad, me parece espectacular. Pozo sin fondo conocido. Esta mochila de rana está guapísima y se podrá conseguir a los 9000 puntos de la energía maldita. 10.000 puntos, un nivel más. Y por último, este gesto de sapo que está realmente guapísimo. Antes de irnos a lo que sería la parte en la cual tú puedes mejorarla, ya sabes que los minipases de batallas que suelen salir en Fortnite tienen dos fases. Una, la gratis, que no necesitas hacer nada, solamente misiones y de esa forma vas desbloqueando esta sección. Y otra que sería la sección de pago, que si le das aquí a la parte de la derecha, le das a mejorar y te pide 1000 pavos. Si lo compras, podrás acceder al skin de Itadori con estos dos estilos y todo lo que te voy a enseñar ahora más abajo. Repito, cuesta 1000 pavos, no está nada mal. Por aquí también tenemos que si vamos consiguiendo este tipo de grados de hechicería, te darán el ala delta. Yo creo que esta ala delta sí se puede conseguir completamente gratis, es decir, creo que no es necesario comprar nada, creo, al menos. Si nos vamos a la parte de misiones, fijaros que por aquí tenemos la de rompe la maldición. Y aquí vemos que pone completa todos los grados, una vez que lo completas, pues te dan estas cosas. Si es gratis, sí, sí, porque si sale en esta parte es completamente gratis y básicamente las misiones serían muy fáciles. Ayuda a cazar llamas malditas, tienes que, pues, aunque le des algún golpe a la llama ya te lo estará contando. Un total de tres llamas, imagino que habrá bastantes por el mapa. Recoge técnicas de brillo purpureo o de muñeco de paja en prácticas distintas. Esto os enseñaré en el canal que es más adelante. Y, bueno, misiones que no son muy difíciles, hay que utilizar las nuevas armas míticas, hay que hacer daño con fusiles, visitar diferentes ubicaciones con nombre. En fin, cosas bastante fáciles y en dos días se desbloquearán más misiones. Esto está muy bueno porque las misiones duran un total de dos semanas y dos días, prácticamente, hasta que finaliza la temporada. Volvamos al pase de batalla porque aquí tenemos aún cosas interesantes que mostrar y sería la parte en la cual tenemos que pagar. La parte en la cual necesitamos gastar esos mil pagos. Estaría este emoticono. También tenemos esta mochila de oso boxeador. La verdad que las mochilas están muy guapas. Me gustan mucho más las que han salido en el minipase de batalla que las que hay en la tienda. Otra subida de nivel a los 3.000 puntos. Luego tenemos por aquí este gesto que realmente también está muy guapo y que costaría un total de 4.000 puntos. Otro nivel para el pase, graffiti, la maldición de Yuji, creo que se diría así, espero haberlo dicho bien. Y luego tenemos este camuflaje para el arma que pues queda muy guapo con esa energía maldita que en lo personal me parece increíble. O sea, muy, muy guay todo esto que tiene este minipase de batalla. Otra subida de nivel, un pico que está guapo. Ahí estamos viendo un poquito cómo funciona y serían 9.000 puntos. Por 10.000 puntos te llevas esto de aquí que sería un nivel. Y ahora con 11.000 puntos te vas a poder llevar esta skin de Itadori. Que es la única forma en principio de conseguirla. Tiene otro estilo que sería este de aquí. Ahí está, ahí se puede ver. Voy a quitar un momentito la cámara para que lo podáis ver un poquito mejor. La verdad que mola, o sea, está muy, muy guapo. Ya os digo, este minipase de batalla que han incluido en el día de hoy. En misiones más que tenemos, pues estas son las que han salido. Luego ya saldrán semanales y demás, pero las interesantes estarían en la parte de rompe la maldición. En la tienda deberían de estar ya las skins. Vamos a mirarlo. Sí, de hecho, como estáis viendo, ha cambiado incluso el fondo de la tienda que mola bastante. Por cierto, vamos a poner por aquí el código. Ya sabéis, código Zoco. En la tienda de Fortnite, si queréis apoyarme, lo tenéis por aquí abajo a la derecha o a la izquierda. Donde queráis, ahí tenéis el codiguillo. Me ayudaría bastante si lo ponéis en la tienda. Tenemos skin de Jujutsu Kaisen, la primera Satoru que viene por 1500 pavos con dos estilos. El primero este y el segundo este de aquí. Así es como se vería también la mochila, si se la equipas. Bueno, está ahí normalita, no está nada mal. Está bonita la skin, aunque ya os digo, para mí son todas muy similares. Entonces, lo que más os recomiendo, la skin para mí más bonita es la de Itadori. Por 1000 pavos te llevas todo lo que te he enseñado anteriormente. Tenemos la skin de Megumi, que viene, pues como estáis viendo, sin estilos. Trae mochila, que sería pues esta especie de, no sé, de lobo, zorro quizás, ¿no? Está muy guapo. Junto al pico espada de Megumi. La verdad, la espada está muy guapa, ¿eh? Es decir que este pico está brutal y se ve muy bonito dentro del juego. Dos gestos que nos incluye, técnica de perro y el del elefante máximo. Serían las dos que se pueden utilizar con este pack. Tenemos también el lote de Novara, que nos trae la skin sin estilos ni nada. La verdad, la skin, pues también como las otras, muy similares. Está bonita. Tenemos también este muñeco de paja emblemático, que sería la mochila que nos incluye. Y por último tenemos el pico, que suena bastante, bastante bien. Me recuerda mucho al pico de juguete, que incluyeron en Fortnite hace ya mucho tiempo. Pues está guapo. Luego, si quieres conseguir las cosas por separado, pues tienes esta parte. Puedes conseguir solamente a Novara, que te trae la skin y la mochila. Puedes conseguir solamente el pico, aunque bastante caro, 800 pavos, ¿eh? Y este gesto por 200 pavos, el del elefante, 800 pavos también el pico. Y por último, 1500 pavos la skin de Megumi, pues solamente con ese gesto. Para mi parecer, lo que más me ha gustado de la colaboración, los dos picos, tanto este como este aquí, están brutales. Pero yo, en lo personal, si tuviera que comprar algo, pillaba esto. Bueno, 1000 pavos, las dos skins que te llevas, bueno, skin, pero con dos estilos. Y yo creo que renta bastante. Así que nada, chicos, este sería el vídeo del nuevo mini pase de batalla. Pronto tendréis otro vídeo en el canal donde os estarán enseñando las nuevas armas míticas y algunos cambios interesantes que han llegado en el juego. Así que suscríbete, activa la campanita, está atendiendo al canal, que nada, tienes un nuevo vídeo. Adiós.